Hola Noelia. Tienes aquí el trailer completo. Ya puedes buscar el trailer para Chipiona. Yo he hablado con unos cuantos operadores y les he pasado tu número. Igualmente el que más corresponda pues ya quedas tú con ellos. Lo que sí es que cuanto antes te lo puedas llevar mejor que estamos aquí un poco colapsados. Gracias por ver el video.